Nosotros somos un grupo que mira lo que no se quiere ver. Nosotros somos un grupo que problematiza el hábitat del Centro Histórico de Lima. Nosotros somos un grupo que conversa y dialoga para buscar soluciones en lo posible de presupuesto cero. ¿Cómo empieza el proyecto que tienen? El proyecto nace de un taller de investigación que empezó en el año 2003 en el marco del Museo de Arte de la Casona de San Marcos. Allí convocamos un taller interdisciplinario para analizar estos espacios urbanos, pero desde una mirada desde los techos. Estamos entrando de arriba a abajo y atravesando esta suerte de piel que son los techos para mirar qué cosa es lo que tiene la ciudad dentro, qué es lo real. Lo que queremos es trabajar para buscar soluciones prácticas, soluciones incluso artísticas que tematicen esta realidad y este contexto. Que es un urban, un centro histórico degradado, pero en sí es el espacio y es el hábitat de gente que se hace una vida y que está definiendo una identidad. Así como hablamos de que la Lima, migrante, es autoconstruida, bueno, pues este centro histórico también es autoproducido y nosotros no somos urbanistas que pretendemos limpiar ni menos sanear. Sanear, lo que queremos es un diálogo horizontal para discutir posibilidades. Ya. La idea es generar situaciones que permitan mejorar la calidad de vida, especialmente en las áreas comunes, fortaleciendo la economía de la gente que vive ahí a partir de un uso distinto como observador turístico. Eso, en verdad, para una investigación es como de arqueología contemporánea. Si vemos un país que se presenta en una riqueza y un pasado arqueológico anterior, pues seamos conscientes de que también tenemos un presente complicado, problemático.